¡Suscríbete! Incumplirlo será tu perdición. ¡Arriba, asesino! Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora es un polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos. ¡Suscríbete! Hola de nuevo. Ahora que ya conoces la vida de asesino, ¿estás dispuesto a unirte a nosotros y luchar? Alfil carga el archivo. A tope, vale. Enseguida. El mes pasado robamos un archivo multimedia de Abstergo con una información sorprendente. A ver, sorprendeme. No compartiremos el hallazgo con cualquiera. Al pulsar reproducir te unirás a los asesinos. Si estás dispuesto a enfrentarte a la amenaza templaria y salvar el mundo de las garras de Abstergo, pulsa reproducir, siéntate y descubramos la verdad. No quiero. Eh, la... No quiero. ¿Y si no quiero? ¿Eh? ¿Y si hoy me siento más templario o qué? ¿Qué pasa? ¿No lo ves claro? No. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no le doy, ¿pasa algo? No hay mucho tiempo, amigo. ¡Dimito! Buena lección. Bienvenido a los asesinos. Iniciado. Pero solo por el chisme, ¿eh? Solo por el chisme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En los años 50, se teorizó que el ADN humano se basaba en el modelo de triple hélice. Unos años más tarde, el trabajo de Crick y Watson desmontó esta teoría en favor de la doble hélice. Hoy en día sabemos que la doble hélice es indiscutiblemente la base de la vida. ¿Por qué la teoría de la triple hélice fue tan popular? ¿Por qué los rayos X de Rosalind Franklin parecían confirmarla? Resulta que las muestras iniciales procedían de pequeñas trazas de ADN precursor. Una antigua raza cuyos raros genes están integrados en los nuestros. Ahora sabemos que el ADN de triple hélice es la base del genoma de los precursores. Es la piedra roseta genética de nuestra era. Si lo desciframos, si secuenciamos el genoma precursor completo, el conocimiento obtenido sería ilimitado. Con la tecnología del Animus, la historia de los precursores se abrirá para nosotros por primera vez. Descifraremos antiguas lenguas y una tecnología milenaria será toda nuestra. Imaginemos las posibilidades si dominamos la tecnología que sustenta los fragmentos del Edén. Tales descubrimientos serían más importantes que la división del átomo. El año pasado encontramos una muestra rica en ADN precursor en un donante, cuyos genes contenían ADN humano y precursor en una proporción increíble 25 a 1. Empezaremos a trabajar con esta muestra. Nuestra meta es descifrar la triple hélice, secuenciar el genoma precursor y cambiar el mundo a mejor para siempre. Bienvenidos al Proyecto Fénix. Vale. ¿Yo? Solo quiero decir una cosa. Bueno, todavía no. El año pasado, Abstergo se hizo con el cuerpo de un sabio, una raza de humanos en los que prevalece el ADN antiguo. Ya, un colega mío casi lo mata. Sí. Es como un Pokémon. Hemos bloqueado sus intentos de encontrar más, pero Abstergo no dejará de buscar hasta que secuencien un genoma precursor completo. ¿Y por qué Arnaud Dorian? ¿Por qué un asesino que vivió la Revolución Francesa? ¿Por qué mola la revolución? Un momento de su vida, Arnaud entró en contacto con otro sabio. Necesitamos que averigües cuándo y dónde ocurrieron esos encuentros. Si Arnaud no estuvo presente cuando ese sabio murió, Abstergo hallará su cuerpo. Naturalmente, queremos encontrarlo primero. Y aquí es donde entras tú. No será fácil. La memoria genética... A mí me pasa a veces, también. ...en el orden correcto para mantenerla estable, pero estamos convencidos de que serás capaz. Y no estás tolo. Otros iniciados asesinos como tú están colaborando en finalizar esta lucha. Si necesitas más experiencia o entrenamiento, busca su ayuda. Muy bien. Venga. Cargando nuevas secuencias. París, 4 de enero de 1791. Tengo otra cosa para ti. Cuanto más tiempo pases con Arnaud, más datos tendremos para incrementar tu sincronización con él. Y para activar sus habilidades. Mira, echa un vistazo a esto. Esto es lo que yo quería. Gracias. 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 Una última cosa. Mientras estabas manos a la obra, le pedí a Phil que investigara los recuerdos de Arnaud. Era un tipo ocupado. ¿Ves ese símbolo o es una misión cooperativa? No sé tú, pero yo juego a muchos juegos multijugador, así que pensé que te gustaría probarlo. Son misiones que Arnaud emprendió con sus compañeros. Así entenderás mejor de qué va nuestra organización. Camina hasta la señal y recibirás todos los detalles. Los he marcado en el mapa. San misiones de no se odio las clases. Profesor, esto es tuve una discusión. No puedo traer a los desviados por su포. Vale, güey. Por favor. Gracias. Ah, Leo Pensaba No sé a quién han robado, pero ahora es mi dinero Yo no robé a la señora Robé al ladrón que robó a la señora No es lo mismo ¿No? 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 Esto va a doler Vale, vamos a ir por zonas Me habéis pillado Vale La gente está muy tensa últimamente Vale, ahí ya está Compré, no, ma... ¿Cuándo está adentro? 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 Pues lo pillamos No, no, no. No, no, quería entrar por aquí. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Lo primero que voy a hacer es comprarme la mejor... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Detenadlo! ¡Deténme! ¡Fuerte, deliquiota! ¡Claro, nivel 3! ¿Este hasta la secuencia 9? ¿Te imaginas? No, pero lo haremos en... ...en otro momento. O sea, creo que esto es lo último que vamos a hacer. Porque sí que lo... Eso lo vamos a hacer... Ahora, después del asesinato... ...es un lugar de la presencia... ...el que vamos a hacer el mar... ...es un lugar de la presencia... ...estos parientes. No, no, no la dejemos un lugar... ...estos parientes. Gracias.